Hablamos el mismo idioma y nos parecemos en muchas cosas, pero en el fondo somos culturas diferentes y cada cultura tiene palabras, expresiones o comportamientos que te pueden jugar una mala pasada. Oye, nace la lista cosas que jamás debes hacer en México. Aunque para los españoles el culo es simplemente el lugar donde la espalda pierde su casto nombre, en México y varios países de Latinoamérica suena mal, fatal. Vamos, que incluso les puede parecer una falta de educación. Así que si alguna vez visitas el país, no olvides referirte al culo con el cariño y delicadeza que merece. En lugar de vamos a mover el culo, puedes utilizar un vamos a mover el pompis. Y si te refieres al culo del autobús, recuerda que debes decir la parte trasera del camión, ¿sí? Así es, el autobús se llama camión, aunque también existen los camiones que nosotros conocemos. ¿Me estás haciendo un lío? Pues espera, que aún hay más. Nadie va a entenderte cuando te pregunten si te apetece visitar la pirámide del sol y tú respondas con un lacónijo, ¿vale? Bueno, entenderte sí que te van a entender, pero enseguida se darán cuenta de que eres español. Para ellos lo habitual es decir, ok, está bien, o el famoso, bueno. De hecho, no te extrañes si al llamar a un hotel la respuesta inmediata es un, bueno. Se trata del laciguillo que dará comienzo a la conversación. No es algo obligatorio, pero sí una práctica muy arraigada y que se da por hecho en prácticamente todos los restaurantes del país. Si no lo haces, estarás quedando como un auténtico rata. Y tendrás que explicarles que en realidad no eres ningún rata, que es que en España no tenemos esa costumbre. Y luego tendrás que explicar que rata no es lo que ellos creen que significa, porque aunque para nosotros quiera decir tacaño, en México viene a significar ladrón. ¿Te imaginas tener que pasar por toda esta embarazosa situación? Mucho mejor dar la propina correspondiente y ahorrártela. El ahorita, ay el ahorita, nos encanta y suena fenomenal, pero hay quien no sabe que el ahorita de México no es el ahora de España. Ni mucho menos, si un camarero te dice que ahorita tendrán su comida, puede implicar un intervalo de tiempo de entre 10 minutos y una eternidad. Es como cuando tu madre te llama para que pongas la mesa y tú le respondes, ya voy, ¿a qué no vas? Pues si necesitas algo urgente, asegúrate de aclarar que lo necesitas ahora, de right now. De hecho, es más probable que tu comida esté al llegar si te dicen que vendrá luego, luego de tomarles nota. Ese luego, luego significa inmediatamente después de algo o justo en el momento. Pero claro, un español entenderá que eso implica un después bastante largo y acabará yéndose cabizbajo a otro restaurante, a no ser que esté suscrito a la lista. Si quieres ir a comprar limones, asegúrate de especificar que los necesitas del tipo limón real, porque si no, lo que te van a ofrecer va a ser algo parecido a esto. O sea, lo que nosotros conocemos como lima y en México la utilizan para un montón de cosas. Se lo pueden poner a la fruta, a los tacos, a la sopa, a carne, mariscos... Vamos, que si la vida te da limones, eres un privilegiado. Aunque la gastronomía de México es súper rica y variada, no se te ocurra quedarte solo con los tacos, que también aprovecha y prueba las enchiladas, el pozole, los tamales... Es que tienes para elegir muchísimo. Vamos a ser honestos, en España somos súper majos, pero nuestro tono de voz al hablar es bastante alto, brusco e incluso intimidante para algunos extranjeros. Esto es así. Una vez asumido, si vamos a México podríamos intentar suavizar nuestro tono utilizando más palabras como por favor, gracias o compere, abreviación de con permiso. De este modo no desentonarás tanto con el tono de los mexicanos, mucho más suave y cariñoso. La parte positiva es que, al no estar acostumbrado, vas a sentirte increíblemente querido. Si al final de tu viaje comentas que te da mucha pena dejar México, más de uno te imaginará completamente azolado en el aeropuerto y mostrando al revisor tu billete con timidez, porque en México la palabra pena no significa tristeza, sino vergüenza. Ah, y cuidado si alguien dice, qué pena me dio tropezarme con las agujetas. No es que tropezase por ir caminando en plan Robocop después de primer día de gimnasio. Las agujetas mexicanas son en realidad los cordones de los zapatos. Ahora entiendes el nombre de la telenovela, agujetas color de rosa. Es un saludo estupendo para romper el hielo o no caer en el típico hola. Pero en México si preguntas, ¿qué pasa? Creerán que realmente quiere saber qué pasa. Y no es así, solo intentaba ser amable. Así que, para saludar, mucho mejor exclamar un ¿Qué onda? o el ¿Qué pasa? o ¿Cómo va eso? Se lo dejamos a Joy. ¿Eh? ¿Cómo va eso? Sí, tu intención era la mejor del mundo. Y sí, ya sabemos que solo intentaba ser simpático. Pero decir a un mexicano que su país es genial y que siempre te ha encantado Sudamérica les va a ofender normal, es que no es Sudamérica. Basta con mirar un mapa para comprobar que México se encuentra en Norteamérica. A que a ti tampoco te hace gracia cuando alguien no sabe colocar a España en el mapa. Es el error estrella. Lo hemos oído mil veces y volveremos a meter la pata mil veces más. Y cada vez que ocurre un mexicano alucina en colores o se parte de risa. Porque lo que para nosotros es un verbo normal y que empleamos en frases como Cógeme la maleta, cojo un melocotón, está delicioso. O el terrible, pero qué niño tan guapo, ¿puedo cogerlo? En México significa algo totalmente diferente. Y ya sabes a qué me refiero, ¿verdad? Pues eso, que en España lo que queremos decir es Agárrame la maleta, toma un melocotón, que está delicioso. O, pero qué niño tan guapo, ¿puedo sostenerlo? De verdad, somos totalmente inocentes. Así que ya sabes que no te dé pena saludar con un qué onda y sobre todo disfruta de México, que es un país increíble.